Nuestro espíritu está diseñado para conectarse con el Espíritu de Dios. Es Dios quien nos da el alimento que necesita nuestro espíritu para funcionar. No existe otro lugar donde nuestro espíritu se pueda alimentar. Es necesario hacerlo allí donde Dios ha diseñado que se ha hecho. No existe otro alimento que pueda sustituir el alimento que el Espíritu de Dios le puede dar a nuestro espíritu. De ese razonamiento surge una pregunta. ¿De dónde le nace al hombre ese espíritu de independencia que innegablemente manifiesta en su vida? Y la respuesta tiene dos componentes. Primero del pecado y segundo de la cultura. Ambos traen el elemento que nos distancia de Dios. El pecado desde su primera ocurrencia en el jardín del Edén provocó que el hombre se alejara de Dios, se ocultara de él y se cubriera con hojas de una guiera. Así que agarró la iniciativa de cubrir su desnudez como la cubre cualquier persona que peca y no quiere ser descubierta. La cultura nos enseña que necesitar de alguien para algo es una clase de debilidad. Se nos enseña a no depender de nadie, a ser independiente. Cuando el hombre se ve en cierto tipo de situaciones no quiere pedir instrucciones, quiere mostrar que él lo puede hacer por sí mismo, que él puede hacerlo solo. Y solo cuando está totalmente perdido es cuando acude a pedir ayuda. Pero cuando vemos la vida de Jesús, esta es completamente diferente. Este poderoso hombre de Dios, que le habló a la tormenta, que calmó los vientos y al mar, que sanó ciegos, que levantó muertos, que liberó endemoniados, que se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo y desenmascaró su falso yo, y que trató de hipócritas e incluso de sepulcros blanqueados, Él vivió una vida altamente dependiente de su Padre Celestial. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Si Él lo permite, nos veremos en un próximo programa de 1x3. Soy el Pastor Rafael Vargas y los espero de lunes a viernes por Cadena A.